Y un hombre quedó herido tras ser impactado por una camioneta. Esto sucedió en Tumbes. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero todo quedó registrado en una cámara de seguridad. La policía ya está realizando las investigaciones de ley. Es el brutal impacto que recibió este humilde trabajador de construcción en el sector de San Francisco, de visito de corrales en Tumbes. El hombre se encontraba cargando material con su amigo cuando fue atropellado por esta camioneta. Mientras su amigo iba a socorrer, lo que conducía la camioneta se dio a la fuga. El conductor del trailer se estacionó a un costado de la vía para ayudar a la víctima, identificada como Gabriel Panta, quien ahora se encuentra con diagnóstico médico reservado. Las imágenes de esta cámara de seguridad permitirán a la Policía Nacional identificar al responsable. Según el código penal, cuando una persona hiere a otra utilizando un vehículo motorizado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años de prisión. ¡Gracias!